El Secretario Distrital de Salud notificó y entregó detalles a la comunidad barranqueña con referencia al caso de un hombre quien falleció en las pasadas fechas en su domicilio al presentar síntomas similares al virus COVID-19 y quien omitió esta información. Desde Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja queremos informar a la comunidad el caso ocurrido el pasado 28 de junio en el cual un hombre de 38 años fallece en su domicilio producto de un síndrome de dificultad respiratoria y síntomas asociados a COVID-19. No obstante, no consultó en el servicio médico y debimos tomar la prueba PCR para confirmación de COVID-19 luego de fallecido. Frente a esto el resultado ha arrojado positivo y en este caso tenemos un caso más para las estadísticas de nuestra ciudad en la cual este nuevo fallecimiento se asocia a COVID-19. Por su parte, de manera solidaria, el secretario se dirige a sus familiares y amigos quienes les entregó un mensaje de respaldo por la pérdida de su ser querido. Frente a esto extendemos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de este ciudadano procedente de zona rural y reiteramos a la comunidad el compromiso de cumplir con todas las medidas y protocolos de bioseguridad frente al contagio y de acudir al servicio médico cuando se presenten síntomas, en especial el síndrome de dificultad respiratoria, que es un signo de alerta en cualquier condición. Reiteró una vez más el compromiso de mantener los cuidados y la prevención, evitando de esta manera la propagación del virus.